De la Carta a los Hebreos Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ello son recordados antiguos, por la fe sabemos que el universo fue configurado por la palabra de Dios, de manera que lo visible procede de lo invisible. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín. Por ella Dios mismo al recibir sus dones lo acreditó como justo, por ella sigue hablando después de muerto. Por la fe fue arrebatado en Og sin pasar por la muerte. No lo encontraron porque Dios lo había arrebatado. En efecto, antes de ser arrebatado se le acreditó que había complacido a Dios y sin fe es imposible complacerlo, pues el que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, advertido Noé de lo que aún no se veía, tomó precauciones, construyó un arca para salvar a su familia. Por ella condenó al mundo y heredó la justicia que viene de la fe. Palabra de Dios Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Una generación pondera tus obras de la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellas la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre, Señor, por siempre. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador. Como no puede dejarlo ningún batanero del mundo, se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo, el Amado. Escucharlo. De pronto al mirar alrededor no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Entonces se les quedó grabado y discutían que quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él, Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, porque está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado, os digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él. Palabra del Señor En medio de tus luces y tus sombras, en la mitad del camino de tu vida, también Jesús quiere mostrar su ser, hijo y hermano para mostrarte la meta, hacer más fácil el recorrido, que tú también puedas experimentar, como aquellos primeros discípulos, la fuerza que da saberse amado y enviado.